A ver, sí, al principio de todo fue difícil, no es de esconder la situación y de la manera como llegué aquí a Millonarios. También creo que me tocó el momento donde el equipo apenas estaba engranando, después de seis meses de para, cinco meses de para, no habíamos tenido un torneo al principio bien, entonces creo que se acumularon varias cosas y pues lamentablemente en lo personal siempre di lo mejor y quizá no fue el rendimiento esperado, pero muy contento después del despegue del equipo, se tomaron buenas decisiones, los jugadores que entraron, entraron bien. ¡Hola amigos! Primero que todo quiero enviar un saludo, es para Johan Hernández que nos escribe, la cosa Agustín es que Matías termina contrato en mitad de año, si no se vende ahora se vuelve agente libre y se va gratis, Moya es similar a Matías y Gamero ya lo ha tenido en el Deportes Tolima, así que si se puede vender un jugador y se trae a otro de nivel similar, creo que es un buen negocio. Muchísimas gracias amigo por tu comentario, digamos que en mi humilde opinión, si las directivas hicieron un gran esfuerzo por Guarín y por Uribe, ¿por qué no hacerlo ahorita con Matías de los Santos y renovarle? Yo sé que se termina su contrato ahorita en mitad de año, pero lo que sí puede hacer Millonarios es renovarle su contrato así sea un año más, o por lo menos hasta finales de este año. Yo lo que no quiero es que le desarmen el equipo al Tito Gamero, porque necesitamos ser campeones. Sin embargo, si no se puede hacer absolutamente nada, si Matías de los Santos se tiene que ir sí o sí y el club recibe un dinerito, pues tampoco lo veo malo. Eso sí, si reemplazan a Matías de manera correcta. Aunque ya estamos escuchando por ahí que Moya no llegará a Millonarios, sino a otro club de Argentina. Así que por favor, a espabilar Millonarios, si se va Matías hay que reemplazarlo correctamente y no le vayan a desarmar el equipo al Tito Gamero. Bueno amigos, acabamos de escuchar a Cristian Vargas, arquero de Millonarios. Hoy día, arquero suplente del conjunto embajador. Que tuvo su oportunidad el año pasado, pero que desafortunadamente no la pudo aprovechar. Así es el fútbol, se le ha dado palo, incluso yo también le he dado palo a este arquero que llegó con muchísimas ganas de defender los colores azules, pero no lo ha podido hacer desafortunadamente bien. Así es el fútbol, ¿no? Así es el fútbol. Muchas veces te puede ir muy bien en un equipo, en otro te puede ir muy mal. Este arquero desde que llegó se ha criticado mucho porque es un exatlético nacional. Algo similar a lo que le ocurrió a Cristian Bonilla. Pero la verdad es que Cristian Bonilla no pudo aguantar la presión y de una vez cogió sus trapitos y salió corriendo. A diferencia de Cristian Vargas que quiere ganarse una oportunidad, que quiere ser en algún momento titular, que quiere demostrar que es un buen arquero y yo la verdad es que creo en las segundas oportunidades. Por lo que bueno Vargas, de todas maneras es de aplaudir que también nos salió corriendo igual que Bonilla y que sigue trabajando para quizás darnos en algún momento una alegría a los hinchas del conjunto embajador. Pero bueno, ya veremos cuando llegue ese momento y que no lo vaya a desaprovechar como si lo está haciendo o como si lo hizo Salazar este fin de semana. Es que Dios mío, hay algunos jugadores que es que no es porque uno quiera criticarlos porque sí, es que parece que nunca hubieran jugado fútbol. Y es que son profesionales, tenemos que exigirles. No están en una academia de fútbol, están en un equipo profesional y tenemos que exigirles. Porque es que la verdad, ¿de qué sirve hacer esto? ¡Qué golazo de Jader Valencia en un entrenamiento! O sea, ¡qué golazo, por Dios! ¡Qué golazo! ¿Pero para qué? Que alguien me explique para qué sirven hacer estos golazos en el entrenamiento. Para decirle al profe, bueno, sí, en algún momento puedo hacerlo en cancha. Pero es que desafortunadamente Jader es otro de esos jugadores que ni para allá ni para acá. En este momento no me acuerdo cuál era el jugador. Era un pelado que hace que como dos años era delantero, que le iba muy bien en los entrenamientos. Que cuando se jugaba contra el Bogotá Fútbol Club o cuando se jugaba con algún club que no estaba profesionalmente en la A. Dios mío, marcaba muchísimos goles. Es que no me acuerdo el nombre de ese jugador en este momento. O sea, era un crack. Era un crack en los entrenamientos y contra esos equipos. Pero lo ponían a jugar contra Medellín, contra Nacional, contra el Junior. Lo ponían a jugar profesionalmente, contra los equipos profesionales. Y no hacía absolutamente nada. Pero bueno amigos, al final así es el fútbol. Hay veces te puede ir o muy bien, otras veces te puede ir muy mal. Y aquí está Austin el criticón. Porque es que la camiseta de millonarios se la tienen que poner los mejores. Y no que vengan aquí de paseo creyendo que esto es una academia y a ganársela completamente fácil. Así que no tendré pelos en la lengua para exigirle a estos futbolistas profesionales. Y Vargas, cuando tengas esa segunda oportunidad, hay que aprovecharla, por favor. Y demostrar que mereces estar en una institución tan grande que nos representa a millones de hinchas. Y no como otros que se vienen a reír de todos nosotros y después quieren que uno no les diga absolutamente nada. Así que ya saben amigos, espero que les haya gustado este video y mi humilde opinión. Si es así, les encargo un like si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? Y déjenme en los comentarios todas sus opiniones. No siendo más, me despido y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!